Como un balde de agua fría, Scorpion, así te va a reaccionar ante algo que va a pasar exactamente esta semana. Emociones fuertes se avecinan para ti. Lo único que yo tengo por decirte es que al final tú presentías que esto iba a suceder. En cuestiones laborales hay una mujer que te tiene envidia. En cuestiones familiares una discusión con una persona que hace parte de tu familia podría generarte rabia. Y sobre todo, desilusión. En cuestiones sentimentales nada es lo que parece te pueden sorprender. Signos con los que tratarás, Virgo, gente de Scorpion igual que tú, Scorpion de nuevo, gente de Pisces y finalmente gente del signo de Aries. Iniciales para ustedes de personas con las que van a tratar o probablemente se relacionen esta semana. La letra F, la letra H, la letra P puede coincidir con el nombre o el apellido de esta persona. La letra S nuevamente, acá también se repite. Y la letra C. Veo una persona alta, muy alta. Veo la energía de esa persona aquí en tu lectura de cartas. Veamos entonces, Scorpionos y Scorpionas, ¿qué trae el destino? No dudes darle like a este video, suscribirte. Estaré muy pendiente de todas tus sugerencias, todo lo que tú desees escribirme por aquí. Estaré muy, muy pendiente. No olvides suscribirte para que participes por preguntas gratis y rituales gratis que hago. ¿Listo? Ok. Lo primero que sale es la carta del 6 de espadas. Habrán emociones fuertes y vas a intentar huir de ellas, vas a intentar ignorarlas, pero no va a funcionar. Hay que afrontar, Scorpion. Sé que hay algo que te preocupa o sé que hay algo que en tu corazón no te da paz y hay que afrontarlo de una vez por todas. Tienes un miedo de algo, afróntalo. Nada hacemos con alargar el problema o alargar la situación. Afronta las cosas y es la mejor manera de llevarlo a cabo. Esto te va a generar al final paz y tranquilidad. La carta del 6 de espadas es una carta que siempre se prefiere uno a sí mismo y busca su paz, su tranquilidad. También dice que eso en tu mente da vueltas y da vueltas y da vueltas una idea. Materialízalo, hazlo. Por algo pasan estas cosas. Aparece la carta del 5 de espadas que es la carta de la derrota o la carta de no participar en una pelea, en una discusión, sino más bien mirar de lejos o alejarse. Para lo cual te digo, recuerda que te anuncio una posible pelea o conflicto en cuestiones familiares o posiblemente en el trabajo, pues hay una persona que te envidia. Hay que tener mucho cuidado con esto y mejor no participar. Hacerse el de los ojos ciegos y oídos sordos porque hay personas que no vale la pena seguirles el son, seguirles el juego. Esta carta del 5 de espadas también representa cansancio. Siento que muchos de ustedes quieren descansar de algo. El tiempo para descansar está muy próximo. Lo veo muy, muy próximo. La carta del 5 de espadas específicamente también menciona mucho dejar de hacer algo porque ya no se vieron los resultados o porque de pronto te cansaste o te aburriste. Veo que Scorpio dice ya no más esta situación, me retiro. Es una semana donde todo va a estar así, súper, súper rápido. Tienes que correr de un lado para otro, tienes que moverte de un lado para otro. Te veo con mucha prisa, con mucho afán. Y el afán a veces no es bueno porque no permite hacer las cosas con la mejor calidad posible. Así que hay que tratar de tener mucho cuidado con esto. Trata de hacer las cosas con muchísima calma. No te desesperes, te estresas con facilidad. Aparece la carta del 5 de copas, vas a perder algo. Un papel, un documento, un objeto personal, algo vas a perder que es muy importante para ti. Ten mucho cuidado, por favor, pon mucha atención y mucho cuidado donde dejas tus cosas porque lo vas a perder. La carta del 5 de copas, después vas a estar arrepentido, vas a estar necesitando esa situación y vas a decir, ¿por qué no tuve más cuidado? La carta del 5 de copas habla de pérdida. Por favor, ten muchísimo cuidado con esto. Vuelvo y lo repito porque te puede luego pesar esa situación. También habla de posibles robos. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo si andas en multitud o vas a un centro comercial, a un súper. Ten mucho cuidado porque te pueden jalar algo. ¿Listo? La carta del 2 de oro. Si estás esperando un dinero que tienes que pasar o tienes que darle a una persona, este dinero llegará en más o menos 5 a 10 días después de que tú veas este video. ¿Listo? Respecto a cuestiones sentimentales, la carta del 5 de bastos habla de conflicto. El conflicto quiere decir no saber qué se quiere o no saber para dónde va algo o tener situaciones y emociones encontradas. El 5 de bastos también puede estar representando para muchísimos de ustedes varias personas en tu entorno, varias personas en tu energía, varias personas a tu alrededor. La carta del 5 de bastos manda a poner orden a la situación y en específico te está diciendo piensa muy bien qué es lo que quieres, Scorpion, porque de lo contrario pudieras estar bloqueándote tú mismo. En cuestiones de solteros y solteras, la carta del mago, habrán personas sobre la mesa, habrán personas para hacer, habrán personas para disfrutar, tienes que soltarte, tienes que permitir esos accesos. También dice que vale la pena dar el primer paso, Scorpion. Estás acostumbrado o acostumbrada a que las otras personas lo den por ti y da el primer paso tú porque te irá bien. La carta del mago habla de hacer, de demostrar, de decir, que no todo quede en chat, que no todo quede en palabras, sino más bien que se hagan, que hay hechos, hechos, los hechos hablarán más que las palabras. Y mensaje final, la carta del 3. Después de hacer periodo difícil en el amor ya pasó, las heridas del pasado ya tienen que quedarse, ahorita mismo tienes que ir hacia adelante. Siento que alguien te decepciona esta semana y de pronto eso te puede bajoner un poco, pero no te preocupes, que mejor estar llorando un día que llorar toda la vida. Aparece una persona de test blanca, ojos claros o posiblemente piel clara, cabellos quizás oscuros o claritos. También es una persona muy atractiva físicamente y muy imponente, tiene una energía muy bonita. Esta persona estará entrando a tu energía, lo que es esta semana, solteros y solteras, la carta del 4 de bastos. Vas a estar en una fiesta, una celebración y te va a gustar alguien a primera vista. Vas a intentar acercarte, pero no va a pasar nada más, simplemente te va a gustar a primera vista. Más adelante vas a poder charlar y chatear con esta persona. Por ahora solamente se anuncia que le verás y te va a gustar y tú también le vas a gustar mucho a esta persona. Luego habrá más conexiones, pero por ahora solamente es un gusto. Si me preguntas por una persona específicamente, esta persona no es mala, no es que tenga malas intenciones. Lo que pasa es que es una persona que le cuesta quizás demostrar, le cuesta quizás tener la iniciativa, sobre todo porque ha salido de una relación sentimental larga o le pagaron muy mal la anterior relación sentimental que tuvo y le ha costado cerrar ese ciclo o seguir hacia adelante. Sin embargo, no es una persona negativa. Sí, es una persona positiva, buena, hay que darle tiempo al tiempo, no descartes a esta persona. Pero eso sí, date la oportunidad con más gente, sobre todo en redes sociales. Veo que vas a estar chateando con varias personitas con las cuales te vas a entretener mucho y van a ocupar un espacio muy importante en tu corazón que más adelante se consolida en una conexión, en una energía. ¿Listo? En cuanto a parejas, hay que hablar. Hay que hablar porque algunas cosas se callan. Y callar no es bueno porque al final el silencio destruye en este sentido las parejas. Hay que hablar, hay que decir lo que se piensa, lo que se siente, lo que se quiere. No hay que callar. Vuelvo y repito, hay que hablar, hay que decir. Porque de lo contrario, una persona que calla prefiere irse, dejará y abandonará esto. Repito, hay que hablar, sobre todo las mujeres. Digan lo que piensen, muchachas. No se queden calladas. No tengan miedo a perder. Siempre habrá algo mejor. No tengan miedo. Digan las cosas. Hablen, manifiesten. Digan las cosas. Nadie es adivino. Ay, que mi pareja no me dio flores. ¿Cómo no le dijiste que querías flores? Ay, que mi pareja no tendió la cama. Dile que tienda la cama. Ay, que mi pareja prefirió llevar a tal persona que a mí. Dile que te hubiera gustado ir. Las personas no somos adivinas. ¿Listo? Exparejas. La carta del ocho de oro. Bueno, una persona trabajando mucho en sí mismo. Una persona haciendo una transformación drástica de su vida. Una persona realmente ahorita mismo queriendo fluir, queriendo surgir, queriendo avanzar. Veo que es muy probable que tengas noticias de estas personas o te encuentres gente que te hace recordar a esta persona. Más no veo como tal acción entre ustedes lo que es esta semana. Dice que será una semana donde verás cosas, pasarán cosas, pero no te veo en acción. No veo que esa persona de pronto te vaya a buscar o vaya a tener algo consolidado para hacer contigo, sino que tendrás razones, tendrás motivos, tendrás vistas de esta persona. Por ahí alguien le menciona, más no veo que sea algo pues fuerte como tal, ¿no? La carta de la templanza. La mayoría de los que está viendo este video es muy, pero muy poco probable que retornen a una relación sentimental del pasado. Muy, muy poco probable. Sobre todo si tu expareja es del signo Tierra, Capricornio, Tauro, Virgo o Leo, Aries y Sagitario. Te voy a regalar un mensaje especial para toda la semana del oráculo. Veamos cuál es el mensaje del oráculo. No olvides darle like a este video, suscribirte, dejarme acá abajo un comentario que te ha parecido mi lectura. Yo trataré de responderte. Acá abajo está la letrerita, suscribirte. Así no se pierden mis lecturas, sobre todo los en vivos, que es cuando ustedes pueden interactuar conmigo, ¿no? Vamos. Ahí está. Comparación. Eres único. Irrepetible. Deja de compararte con los demás. Deja de comparar tu vida con la de tus exes. Deja de comparar tu vida con la de tus hermanos, con la de tus amigos. Eres un ser único, distinto, diferente. Tienes un proceso distinto. Tu propósito de vida es distinto. Por favor, no te compares. Eres único. Nadie es como tú. Y ahí está la gracia. Ahí está la ventaja. Te quiero mucho, Scorpio. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.